La aurora 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 ¡Suscríbete al canal! No arrebañes los campos de miel que detrás de las ondes voy yo ¡Ay, ay, ay, ay! No arrebañes los campos de miel Porque aguardo que vengas con ti pa' escuchar lo que vale un querer ¡Ay, ay, ay, ay! Si a tu lado me aguarda un querer No me importan los aires ni el sol Ni que arranques de nuevo la vez